¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, cracks, les traigo 10 jugos para sus teléfonos Android recién saliditos del horno. Así es, cracks, son juguitos que apenas tienen un mes, unas dos semanas en el mercado y pues la verdad están bastante buenos, bastante recomendados. Así que bueno amigos, si les gusta mi contenido no olviden dejar un poderoso like, suscribirse al canal si es que son nuevos. Subo tops de juegos Android los días martes, jueves y sábado. Y pues ya saben amigos, dejen un comentario, recuerden que aquí hay corazones para todo mundo. Compartan, háganme el grandísimo favor de compartir. Si les gusta mi contenido por favor compartan que me ayudan muchísimo. Y pues otra cosa, los invito a mi canal de Gameplays. Aquí abajo en la descripción van a encontrar mi canal de Gameplays para que vayan. Estamos haciendo directos de Minecraft, estamos subiendo Carlos Dutti, GTA Modo Historia. Pues si les interesa pueden ir a mi canal de Gameplays. Sin más amigos, comencemos con el video. En el número 10 tenemos Digimon Real Rise. Un juego basado en la serie llamada Digimon que me imagino la mayoría ha de conocer. Los que no lo conocen es muy similar a Pokémon. Pero en lugar de que se llamen Pokémon, se llaman Digimons. Y pues también hay un montón, Digievolucionan y muchas cosas así. Este juegazo pues la verdad es que está bastante entretenido. Ya que tendremos que realizar algunas misiones. Por ejemplo, ir a capturar a alguien, ir a rescatar a algo o algo así por el estilo. Y también vamos a podernos enfrentar contra otros Digientrenadores. En batallas de 5 contra 5. O sea, 5 Digimons 2 y 5 Digimons Cell. Y pues que se den de hostias todos los Digimons. Lo chido es que por ejemplo, si tenemos que ir a hacer una misión. Podemos hacernos amigos de alguien e ir juntos a esta misión. Enfrentarnos cada quien con sus Digimons. Al enemigo, al jefe, a lo que tengamos que hacer. Puedes trabajar las misiones en equipo. La verdad está bastante entretenido. Podremos obtener a muchos Digimons. Vamos a poder mejorarlos para que Digievolucionen y sean más fuertes. Mejorar sus ataques. Un montón de cosillas. Socializar con otras personas. La verdad un juego muy entretenido. Este es el número 10. En el número 9 tenemos Los Locos Adams, Mansión Misteriosa. Un juego de estos típicos juegos en los que tienes que ir armando tu aldea más o menos. Tú la acomodas como quieres, la decoras y esto. Pero en este caso es la mansión de Los Locos Adams. Si no recuerdas, esa era una película muy antigua. En donde salía una familia de personas bastante góticas, raras. Entre ellos salía Morticia, Homero, Merlina, Pericles, el tío Lucas, Manotas. Y algunos otros que me imagino has de recordar. Bueno, básicamente el juego se desarrolla en la casa de estos Locos Adams. O más bien de Los Adams. Y pues tenemos que decorar nuestra casa. Pero como sabrás, estas son personas bastante darks. Así todo es muy oscuro. El ambiente muy medio tétrico y así. No es un juego de miedo, pero sí que te transmite esa parte oscura del juego. La verdad está muy bien hecho el juegazo. Y pues vamos a poder desbloquear a esos personajes que mencioné. Y algunos otros más. Conforme les vayamos dictaminando tareas a cada uno de los personajes. Pues vamos a ir consiguiendo dinero. Dinero que nos servirá para comprar distintas mejoras. Para arreglar algunos detalles de la casa. Poner nuevas cosas en la casa. Y pues básicamente eso. Un juego bastante entretenido. Este es el número 9. En el número 8 tenemos Extreme Football. Un juego que la verdad me gustó mucho. Ya que a mí normalmente los juegos de fútbol no me gustan mucho. No son de mis favoritos. Pero si uno me gustaba mucho era el FIFA Street. Que jugaba allá en aquellos años. En el Playstation 2. Y pues este juegazo del Extreme Football. Haz de cuenta que es un poco similar al FIFA Street. Solamente que es más ligero. Más sencillito. Aún así es como si estuvieras jugando la cascarita. Con tus amigos en la calle. Pues más o menos este juego es lo mismo. Puedes jugar 1 contra 1. 2 contra 2. Y también 3 contra 3. Que si te das cuenta pues nada que ver. No son 11 contra 11. Y pues cada personaje que vamos a ir desbloqueando. O jugador. Tiene sus habilidades especiales. O diferentes unos a otros. La verdad un juego que me gustó mucho. Está muy entretenido. Y pues es un juego de fútbol. Pero bastante rápido. Así bastante callejero. Bastante locochón. La verdad está muy bueno. Este es el número 8. En el número 7 tenemos Ice Cream. Terror en el vecindario. Un juego bastante chistoso. En el que el vendedor de helados. Se lleva a tu amigo Charlie. Que es también tu vecino. El vendedor de helados. Es un sujeto llamado Rod Sullivan. Que tiene fama de atender muy bien a todos sus clientes. Y es muy amistoso. Pero tu presencia es como claramente. Congela a tu amigo Charlie. Y se lo lleva con una especie de poder bastante raro. Entonces nuestra misión va a ser rescatar a nuestro amigo Charlie. Ya que nos entra la duda de si tiene a más niños. O qué es lo que va a planear. Cuál es su plan. Cuál es su estrategia. Básicamente tendremos que ir persiguiendo a esta camionetita de helados. Y pues atrapar a ese sujeto. Bueno. Ir descubriendo qué es lo que está tramando. Cuál es el plan. Dónde está tu amigo Charlie. Y muchas cosillas así. Obviamente el juego es de miedo. Vamos a llevarnos unos cuantos sustos. Y la verdad está muy bien elaborado. Tiene muchos escenarios. Muchas pistas. Muchas cosas que tendremos que explorar y averiguar. Para poder descubrir todos los secretos del sujeto loco. La verdad es que está muy entretenido. Y tiene cuenta con una gran cantidad de niveles. Así que pues estás listo para pasarlos todos. Y llevarte un susto. Este es el número 7. En el número 6 tenemos Ben 10. Omnitrix Hero. Un juego de Ben 10. En el que tendremos que transformarnos. En Inferno, XLR8 o Chock Rock. Y pues enfrentar a los robots que nos quieren destruir. El juego tiene una modalidad de controles muy sencilla. Que consta solo de hacer toques. Y deslizar el dedo por la pantalla. Con estas combinaciones. Nosotros vamos a poder realizar los mejores ataques. Y pues tendremos que coordinar muy bien nuestros movimientos. Para poder realizar el mayor daño. Básicamente es un juego sin fin. En el que tendremos que estar aniquilando robots. Y robots. Y robots. Y más robots. Y de repente un jefe final. Y cosas así. Pero básicamente nunca termina el juego. No es como que misión 1. Misión 2. Misión 3. Es un juego seguido. En el que pues nunca interrumpiríamos la acción. Y pues con el dinero que vamos a ir recolectando. De eliminar a todos estos robots. Podremos comprar mejoras para nuestro Omnidrix. Para que funcione mejor. Para que nuestros monstruos sean más fuertes. Y cosas así. La verdad un juego muy entretenido. Eso sí está sencillo. Pero está entretenido. Este es el número 6. En el número 5 tenemos Truck World Euro and American Tour. Un juego simulador de camiones. De esos que nos gustan mucho. En los que prácticamente controlamos todo nuestro camión. Desde las luces. Los limpia parabrisas. El encendido del motor. El remolque. Vamos a tener que controlar los espejos retrovisores. Para poder ver hacia atrás. Cambiar la vista. Podemos cambiar a primera persona. Tercera persona. Que se vea solo el cofre. Vista aérea. Un montón de cosillas así bastante chidas. Y pues podremos comprar un montón de camiones. Como por ejemplo camiones europeos. Y camiones americanos. Por eso esta versión se llama así. Porque incluye marcas europeas. Y marcas americanas de camiones. Ahí sí que no soy un experto. Pero yo sé que ustedes sí que lo son. El juego tiene gráficos bastante buenos. Vamos a contar con un montón de misiones. Vamos a tener que contratar choferes. Vamos a tener que cargar combustible. Realizar misiones de transportar cargas. Por toda la ciudad. Modo libre. Un montón de cosillas. Y obviamente todo esto. Respetando las leyes de tránsito. Ya que esto es un simulador. Y pues si no respetamos las leyes de tránsito. Valemos que eso. Nos ponen multas. Tendremos que controlar nuestra empresa de camiones. Y pues llevarla adelante. Comprar mejoras. Y todo esto. La verdad un juego bastante. Pero muy muy entretenido. Este es el número 5. En el número 4 tenemos Ninja World War. Fuerza Global. Un juego basado en la serie o anime de Naruto. En donde vamos a poder recolectar a diferentes ninjas. En total son más de 90 shinobis. Que podremos recolectar. Entre ellos pues obviamente Naruto. Naruto, Sasuke, Sakura, Rock Lee, Gaara, Kakashi Sensei. Y muchos más que ustedes deben de conocer de la serie. En el juego nuestro objetivo será ser el ninja más fuerte. Convertirnos en Hokage. Pero también vamos a poder enfrentarnos o realizar misiones. Por ejemplo. Vamos a poder enfrentarnos con jugadores del mundo real. Con bots. Buscar tesoros. Todo esto pues nos va a ir dando recompensas. Más experiencia para subir de nivel. Y pues las recompensas nos van a permitir comprar nuevos ninjas. Nos van a permitir subirles de nivel a los que ya tenemos. El punto es tener un equipo de ninjas bastante fuerte. Otra cosa chida es que podemos juntarnos con amigos. Y enfrentar a meternos a guerra de las sombras. Que es un modo en el que tenemos que combatir. Al lado de nuestros amigos. Contra unos enemigos bastante malos. O sea es como jugar en cooperativo. Vamos a poder jugar en cooperativo. Jugar contra bots. Jugar contra jugadores reales. La verdad un juego muy entretenido. Muy completo. Lleno de ninjas. Y algo que me parece bastante agradable. Es que los personajes están en modo chibi. Esto quiere decir que son personajes muy pequeños. Y muy cabezones. Con rasgos muy caricaturescos. Que le dan un toque como chistoso. La modalidad de juego es sencilla. Prácticamente mandamos a nuestro equipo de ninjas. Contra los enemigos. Y pues pelean solos. Lo único que nosotros hacemos. Es activar el ataque especial cuando queramos. Por ejemplo Naruto surrasengan y así. Y otra cosa es que podemos aumentar la velocidad. Si queremos avanzar la pelea rápido. Y ponerlo en pelea automática también. La verdad un juego muy entretenido. Este es el número 4. En el número 3 tenemos Breakout Dark Prison. Un juego que se desenvuelve en una especie de fin del mundo apocalíptico. Lleno de una infección zombie o algo así. Y pues nuestra hija es la única que tiene inmunidad en el ADN. Así que unos sujetos bastante malos. Se la llevan a un lugar muy tenebroso. Llamado la prisión oscura. En donde pues está lleno de zombies, monstruos, bandidos de la prisión. Y otras personas malas que pues nos quieren atacar. Entonces nosotros tenemos que ir a rescatar a nuestra hija. Y salvar al mundo de estas personas malas. Que no quieren que la cura sea posible. Así que pues para esto vamos a tener que personalizar a nuestro héroe. O al papá de la niña. Que pues lo vamos a personalizar de cero. Le vamos a poner los rasgos que queramos. Las habilidades que queramos. Las armas que queramos. Y pues las armas las vamos a poder utilizar inteligentemente. Para realizar diferentes o obtener algunas ventajas. Por ejemplo si tú eres muy bueno con armas a distancia. Pues le equipas un arma a distancia. Si eres muy bueno con armas a corta distancia. Pues así sucesivamente ¿no? Básicamente es lo que tendremos que hacer. Ir a la prisión oscura a rescatar a nuestra hija. Otra cosa es que podremos obtener algunas recompensas. Jugando en modo cooperativo con amigos. Y pues aquí conseguiremos recompensas. Para comprarle mejoras a nuestro personaje. Y que sea más fácil la misión. Tendremos que realizar distintas misiones y todo esto. La verdad el juego está muy entretenido. Tiene una movilidad. El personaje bastante libre. Puedes ir por todo el escenario. Vas a tener que enfrentar a un montón de monstruos. Tiene gráficos muy buenos. Y un modo historia bastante entretenido. Un juego altamente recomendado. Este es el número 3. En el número 2 tenemos Pump It Up M. Un juego que ya muchos deben de conocer. Es ese juego que se encuentra por lo general en los centros de videojuegos. En donde hay muchas máquinas de arcade. Y esta máquina es la máquina de baile. Solamente que acá es la versión mobile. Que pues va a ser con touch. No va a ser con toque. El juego pues es audio rítmico. Así que conforme vayan pasando las teclas. Pues nosotros las vamos a tener que tocar. De tal manera que se supone estamos bailando. Pero con los dedos. Algo bastante peculiar. Pero muy chido. Porque este juego la verdad es de los juegos más chidos que hay en los centros de arcade. Porque es como muy dinámico y todo eso. Si te gustan este tipo de juegos audio rítmicos. Este te va a super encantar. Ya que está muy bueno. Tiene canciones muy chidas. Está muy bien elaborado. Tiene un diseño pues arcade. Bastante retro. Y la verdad se ve muy bien. Un juego que me gustó mucho. Este es el número 2. En el número 1. Y ya para cerrar este top 10. Tenemos Force Street. Un juego de autos con unos gráficos 10 de 10. Pero que tiene una jugabilidad bastante peculiar. Ya que lo único que nosotros vamos a controlar. Es el acelerador y el nitro. Lo único que tendremos que hacer. Es acelerar a fondo. Y cuando lleguemos a las curvas. Soltar el acelerador. De esperar a que de la vuelta. Y volver a acelerar en el momento correcto. Prácticamente si hacemos buenos acelerones. En el momento correcto. Y usamos bien el nitro. Pues vamos a ganar las carreras. Es una modalidad de juego bastante rara. Pero mientras se va dando la carrera. La cinemática de la carrera. Se ve bastante bien. Ángulos bien locos. Tomas aéreas. Todo. O sea. Es como una película. Es como estar jugando una película. No sé. Y pues para esto. También vamos a poder desbloquear muchos autos. Desde autos deportivos. Autos legendarios. Autos clásicos. Modernos. Super coches. Y otro montón de vehículos. Más que podremos desbloquear. Las carreras son así como un toque de carreras callejeras. Bastante underground. Y pues la verdad está bueno el juego. Pero la jugabilidad como que no me termina de convencer. Aún así. Pues es de los nuevos juegos en Android. Así que pues si te gusta. Si te gustan los juegos de autos. Si te gustan los juegos de autos con buenos gráficos. O si te gusta jugar una película. No sé cómo definirlo. Es que les digo. Está muy raro. Pues este juegazo es para ti. Este es el número uno. Y hasta aquí el video de hoy carnales. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar un poderoso like. Suscribirse al canal si es que son nuevos. Subo tops de juegos Android. Los días martes, jueves y sábado. Y pues ya saben amigos. Compartan este video. Ayúdenme a compartir en sus redes sociales. Aquí mismo en YouTube. Con sus amigos. En donde ustedes quieran. Pero ayúdenme a compartir. Para llegar a más personas. También ya saben. Si quieren. Dejen un comentario. Y el tío Mediafire les da un corazón. Ya que en este canal. Hay corazones para todos los comentarios. Sin más amigos. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima carnales. ¡Suscríbete al canal!